Música Música Bien, es mediodía en Roma del viernes 29 de mayo y nuestros obispos en su visita ad limina han continuado con su gran cartelera de reuniones. Hoy, viernes 29 de mayo, los obispos han visitado la sede primero de la Congregación para los Obispos. Esta es la congregación, la oficina que se encarga de seguir el trabajo personalizado que hacen los obispos en Rioses y también es el departamento que se encarga de revisar los expedientes para proceder a los nombramientos de los obispos allá donde sea necesario. Nosotros intercambiaron impresiones con el prefecto, el cardenal canadiense, Mark Aulé, que estuvo en el país hace poco y por espacio de una hora, una hora y quince, intercambiaron sobre la situación de la iglesia, la vida de la iglesia en nuestro país, la situación de la pastoral y de los temas más importantes que ocupan la atención de la iglesia en nuestro país. Hubo intercambio de preguntas, respuestas, aclaración de temas y cosas de estas que interesan a ambas partes. Después los obispos se trasladaron a la sede de la Congregación para la Educación Católica. Esta es la oficina, el departamento de la Santa Sede que se ocupa de dar seguimiento a lo que tiene que ver con la educación, las escuelas católicas, se han interesado por el número de escuelas católicas que hay en el país, cuántas dirige la iglesia, cuántas son estatales pero que están en manos de la iglesia o en manos de congregaciones. Han preguntado también por la vida de la iglesia a nivel universitario, cuántas universidades tiene la iglesia. Sabemos que la iglesia en nuestro país tiene siete universidades, incluyendo la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y se han interesado del proceso de selección de los profesores, de la dirección de la iglesia, de la incidencia también de la iglesia a nivel universitario y cómo esto afecta o bien cómo esto contribuye a la calidad de la educación superior en nuestro país. Ese ha sido un poco el recorrido que han hecho los obispos esta mañana dentro de este marco de esta visita al límite en el 2015. Hemos terminado la Santa Misa aquí en la iglesia de San Juan de Letrán, que es la Basílica Madre, la iglesia madre de todas las iglesias, la Catedral del Papa. Primero estuvimos con la tumba de Pedro y ahora en la Catedral del Papa. Da un sentimiento muy grande sentir que nosotros los obispos estamos unidos al Papa, que los obispos del mundo entero estamos unidos, que esta es la iglesia madre que desde aquí, como una torrente de agua fresca, llega a todas las iglesias del mundo y ha llegado a nuestra diócesis. Desde aquí queremos bendecir a toda la iglesia dominicana, a todas nuestras diócesis, especial también a las diosas de San Juan de la Maguana, el sueño Segrullón, el obispo de San Juan de la Maguana, pero a todas las diócesis del país, porque aquí están sus representantes, los obispos. Bendición para todos y sigan escuchando a través de los medios de comunicación, porque aquí hay un equipo dominicano que está con nosotros, haciéndole llegar todas las incidencias. Que Dios les bendiga. Y aquí desde la icónica Basílica de San Giovanni, hemos concluido el día de hoy, este viernes 29 de mayo. Hoy es un día grandioso para nuestros obispos, porque se sienten cada vez más unidos a nuestra iglesia universal, la iglesia católica. Sigan ustedes al tanto de todo lo que está aconteciendo con esta visita ad limina de nuestros obispos dominicanos, aquí a través de Televida y todos los medios católicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.